El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Pasos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de... Hoy, 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 en Paso a Paso hablamos de juguetes. Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy es viernes y hoy tenemos un programa espectacular, como lo anunciamos, con todos los juguetes, literal. Literalmente. Ay, ¿usted cómo hizo? Esto tiene su ciencia. Yo soy Blanca Nieves. Hola, bienvenidos a Paso a Paso. ¿No sabes qué regalar esta Navidad? ¿Quieres dar algo que sorprenda a tus hijos? Bienvenidos. ¡Qué bueno, qué bueno! Dice que los juguetes son para los niños. Qué mentira tan grande, ¿cierto? No, los juguetes. Yo estoy feliz con este tema. Además, este set parece que hubiera sido invadido por Papá Noel. Vamos a hablar de juguetes, así de simple, como Leo dice, con todos los juguetes. Porque, pues, no solo por la época, ¿cierto? Que uno entra en crisis cuando tiene que darles regalos a los niños. Porque, además, uno siente que los niños de hoy tienen todo. Y uno dice, ¿qué les doy? Si ya no... Pues, ¿les dan de todo? ¿Con qué los sorprendo? Algo que disfruten, algo que realmente valoren, algo que les sirva, que los eduque, que les estimule, que cumpla alguna función más allá de entretenerlos y divertirlos. Sobre todo eso, que los sorprenda. Muchos niños, en esta época, su primer regalo, su primer traído, su primer aguinaldo, es una tablet, una cosa de última tecnología. La tablet que a mí me tocó era una tari de agua, quedando botoncitos que hacía burbujas para encholar. Los aritos. El más sofisticado era una de baloncesto, ese era el más sofisticado. Sacaba una ampolla ahí. Sí. ¿Qué regalarle a nuestros hijos? Cualquiera que sea la ocasión, Navidad, un regalo de cumpleaños, ahora que hay regalos de todos. ¿Buscando qué? ¿Para qué? Sobre todo yo pienso que los juguetes, más que un fin, como dicen muchos, debe ser un medio. Yo creería, ahorita lo vamos a consultar con estas expertas. Por ejemplo, yo cuando compro un juguete, también pienso en mí, porque creo que soy yo el que voy a jugar con el hijo también y queremos aprovecharlo los dos. Eso es lo que uno llama... No solamente para entretenerlos a ellos. Eso es lo que uno llama, a propósito de juguetes, un regalo Boomerang, que uno lo da para que se le devuelva a uno, ¿cierto? Claro. Porque muchas veces uno haga un carro a control remoto y le devuelven a uno cuando tienen que comprarle las pilas. Ahí sí, va a haber. Regalo Boomerang. Pero en fin. Hoy hablamos de juguetes en paso a paso. Tenemos que decirles que es posible que en cualquier momento del programa hagamos un paréntesis para darle paso a Noticias Telemedellín con un avance informativo. Pues estamos todos pendientes de la caravana que lleva los cuerpos a la base aérea de Río Negro. Pues esta es una noticia en desarrollo y estaremos informando en su debido momento. Así que si eso sucede, haremos una corta pausa en el programa y luego continuamos. Por ahora, aprovechemos el tiempo, metámonos de lleno en el tema y para que nos ubiquemos, nos pongamos en contexto, aquí está el dato. La primera infancia, la que va hasta los tres años, es una de estas etapas creativas donde el juego resulta tan fundamental para el niño como sus otros hábitos diarios, incluyendo comidas y ciclos de sueño. La cognición, la motricidad, el lenguaje, la creatividad y la inteligencia socioemocional entran a formar parte de su vida a través del juego y los juguetes. Ese es nuestro tema hoy en Paso a Paso. Así que, sin más preámbulo, tomando nota del tema, puede ser físicamente o mentalmente, nos vamos a concentrar de una vez a desarrollarlo a profundidad porque un montón de preguntas salieron en este libreto indagando sobre el tema. Mucho que aprender, aquí están, usted ya lo dijo, no una, dos, las expertas en Paso a Paso. Llegan a acompañarnos la tarde de hoy, Juliana Sierra Vargas, ella es la dueña de IKITS, mamá de Amelia, de cinco años, Salomón, que está por aquí. Salomón, ¿cómo estás? Bien. De tres, bien, eso me gusta. Y Pascual, de ocho meses. Sí, señor. Pascual debe estar jugando. Y Sandra Patricia Orozco es fonobióloga, tiene estudios en pedagogía Waldorf, centro escolar, pedagogía del afecto, guía Montessori para Latinoamérica, la comunidad infantil de cero a tres años, doce años de experiencia trabajando con el método Montessori en una institución privada y es magíster en neuropsicología y educación, certificada en disciplina positiva para padres, mejor dicho, conversa con los juguetes, de todo, una verdad, experta, experta. Pero todos conversamos con los juguetes, ella tiene el plus de que los juguetes le contestan y ya les entiende. Moni, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, no hemos dado la línea para quien quiera aportar, preguntar acerca de nuestro tema de hoy, nos acompañe y nos comparta sus inquietudes. Mire, voy a hacer de entrada una recomendación a quienes estén viendo el programa o se vean la repetición muy atentos a lo que hablemos porque se me acaba de ocurrir, así, ya... A ver, a ver, ¿qué pasó? Aquí la dueña de E-Kids, que ya nos va a contar eso tan bonito de dónde surgió, nos va a dar unos regalos para ustedes los televidentes, es decir, para sus hijos, o para ustedes y sus hijos, más bien, como decía Leo. Así que pendientes, porque la entrega tendrá que ver con el contenido del programa. ¿Cómo? De una vez lo decido. Voy a poner a llamar a mis programas. Sí, de una vez, tomen nota atentamente y luego, tal vez el lunes, les contamos qué hay que hacer. Atenta, nota, conscientes, memoria, a ver qué tanto aprendimos. Va a ser como el examen final de este programa. Ahora sí, bienvenidas. E-Kids es un almacén de niños que hoy se ha vinculado con Paso a Paso, pero es un almacén especial porque uno no encuentra ya los juguetes tradicionales, los que ven todas partes, son los almacenes de cadena, los que están de moda, sino que va un poco más allá. Esta idea de dónde salió, es una franquicia, ¿cómo se les metió eso en la cabeza de jugársela por los niños, literal? Bueno, E-Kids nace de una necesidad como madre de buscar mejores formas de educar a mis hijos y de que pasaran tiempo valioso aprendiendo a la vez que jugaban. E-Kids viene de España, lleva ya varios años y llega a Colombia ya hace más de tres o cuatro años más o menos y en Medellín ya llevamos tres años en el Centro Comercial Santa Fe y ha sido, la verdad, muy gratificante ver cómo ha acogido todos los papás este tipo de juguetes al ser tan educativos porque además involucran mucho a la familia. Entonces ha sido ese el tema. Sí, lo que Leo decía, mire, arrancamos haciendo títeres y la verdad es que hay una cantidad de títeres. Yo no sé si vino hoy uno que a mí me encanta, que es Caperucita, pero uno lo voltea y se convierte en el lobo y lo voltea y se convierte en el cazador. O sea, son como tres o cuatro títeres en uno. Eso es una belleza. El lobo los trae a todos en la barriga. Más o menos. Pero sí, esa es la magia, digamos, de este lugar que marca la diferencia porque se sale de lo comercial y realmente como que piensan las necesidades de los niños y los papás. Concentrándonos en el tema, ahora negociamos aquí unos posibles descuentos para los televidentes y llegan allá a E-Kids a comprar, a mercar para Navidad. Pero concentrándonos un poco en el tema, empecemos, yo creo que está más para ti y ya nos metemos como un poco más de fondo. Básicamente en repasar como los episodios o esos eventos de la vida en los que uno como papá y los niños reciben un juguete como regalo. Sí, bueno, para los juguetes normalmente existen los episodios pues como especiales que son cumpleaños principalmente, lo que son Navidad, son como los momentos que para los papás es muy importante darles a sus hijos pues su detalle y un detalle para un niño es realmente un juguete donde ellos disfrutan de ellos. Y aparte ya está lo que es bautizos, nacimientos... Eso quería preguntar, ¿en esas primeras etapas se usa ya de entrada regalar juguetes? Sí, ya en ese momento se está usando mucho, sobre todo con los baby showers también. Y ecografía shower también que ya cada vez... Más para atrás, no, más que todo ha sido como los baby showers, ya cuando saben pues qué sexo tiene el niño, es como donde arranca el momento de las compras de los juguetes. Desde este muñeco que tiene Mónica que se llama un Dudú, que es para que la mamá desde que está en embarazo lo empiece a tomar como de sus pechos y va a tomar como impregnar el aroma de la mamá y el bebé al dormir va a estar mucho más tranquilo, entonces le va a dar un apoyo y es con el que el bebé pues pasa ya a dormir y muchos años después van a quedar con ellos. Démoselo a Vivi, ayer nació Pablo y está súper bien, a Vivi un abrazo muy especial, Pablo nació muy bien, gracias a todos los que le enviaron las buenas energías. Ya entrando como un poco más en materia, cuando uno habla del tema de los juguetes, uno escucha diferentes palabras, juguetes, juegos, eso es lo mismo o hay categorías de juguetes, unos informativos, otros didácticos, otros, no sé, qué sé yo, entretenedores o se dividen por categorías. Pues más que categorías se dividen es como por edades y necesidades, ¿cierto? Entonces los juguetes van más o menos como entre los cero y un año y medio pues en esa primera etapa, un año y medio y los tres años y de ahí pues se van como subdividiendo porque obviamente pues la cognición de los niños también van cambiando y las necesidades que ellos tienen para satisfacer eso también va cambiando. En esas primeras etapas lo más importante es como conocer las reales necesidades del niño, Sí, porque yo pienso que lo que más descuidado está es antes de los tres años. Pues hay la parte muy comercial y esto, pero la necesidad que el niño tiene antes de los tres años a nivel cognitivo, ¿cuál es? ¿Cuáles colores son los que debe ver? ¿Qué movimientos debe tener? ¿Qué tipos de balanceo se pueden hacer? Llegan un momento de la vida, no sé si les ha pasado, si tienen hijos, que ellos abren y cierran puertas por todas partes mientras van gateando. Entonces los materiales deberían ir específicamente para cumplir esas necesidades en las que el niño está. Finalmente los juguetes son un medio, como vos decías ahora, para que ellos desarrollen la cognición, pero no pueden estar aparte del juego, pues van como de la mano. Y fuera de eso no pueden ir aparte de una rutina porque dejar un juego totalmente libre, sin una rutina estructurada es también perder como una gran capacidad del niño para su autodisciplina. Y muchas veces con nuestra participación además, con el juguete o el juego, porque digamos que hacíamos la diferencia es porque estamos hablando de juguetes, encontramos un títere, un dudú, unos binoculares, ahí los otros son los juegos de mesas en los que pueden entrar ellos a participar también. Que esos ya son para etapas superiores. Y también es entender el temperamento de los niños, porque no a todos los niños les van a gustar los mismos juguetes. Les parecen igual de atractivos. No, entonces primero hay que observar un poquito más antes de... Muchas cosas aquí en esta respuesta que debe desarrollar. Enseguida, después de que vamos a la línea, colores necesarios en esas primeras edades, movimientos, materiales, funciones y características de la personalidad de los niños que nos pueden llevar a escoger X o Y juguete. Línea y ya tenemos tiempo. Vamos con Ingrid para empezar a resolver todas estas inquietudes. Ingrid, mamá de Matías. Ingrid, ¿cómo estás? Leo, buenas tardes. Mónicas y expertas, Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Hola. Igual para ti. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. A ver, ese tema de los juguetes realmente me parece muy importante. Matías es un niño pues con una condición especial en su corazoncito y eso... Bueno, y hace poco tuvimos una cirugía corazón abierto en la cardio. Porque es para mí interesante porque Matías tiene cuatro años, ¿cierto? Pero la mayoría de su tiempo ha estado más como en los hospitales. Entonces, cuando él regresa a casa me encantaría pues... o me encanta que él encuentre como un ambiente pues como lleno de juguetes y de cosas. Pero a Matías parece no gustarle nada y realmente me siento muy frustrada porque es lo que le gusta siempre es estar metido en el celular viendo carros. Entonces, este... Pues gracias a Dios hace poco cuando las cirugías estuvimos en una recuperación mejor dicho en tiempo récord y estuvimos en casa prácticamente a los... siete días de haber... ser intervenido, ¿cierto? Y llegamos a la casa y yo dije... Y yo le propuse pues a mis amigos y hasta por las redes sociales de que... de que me regalaran libros, ¿cierto? Libros que ya han leído muchas veces para ver y a Matías tampoco le gustan los libros. Entonces, esto de los juguetes sí me gustaría mucho que me ayudaran. Él es un niño de cuatro años con su problema neurológico pero que a pesar de eso ha crecido normal y todo. Pero no, 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 no he podido como... ¿Con qué? ¿Con qué poder como ventablar esa relación mamá-hijo y juguetes? Ingrid, ¿has ensayado los libros de carros? Ingrid. ¿Aló? Sí. ¿Has ensayado los libros de carros específicamente de lo que a él le gusta? No, o sea, es que no. Pues yo creo que sin ser yo la experta porque tengo un hijo enfermo por los carros. Empieza por ahí. Todo lo que sea asociado, las revistas de carros les fascinan. Incluso cuando van al baño, así, él tiene su revistero al lado, coge su revista de carros y se sienta en el baño, se los aprende, le encanta, es otras maneras de leer, los libros de carros le fascinan. Ahora que posiblemente me has dicho que pasa mucho tiempo en el hospital, yo hice una cosa genial en la casa y es que con cinta aislante le hice una pista en el piso, o sea, la tracé, le puse las rayas intermitentes en la mitad y hace tacos, policías acostados con plastilina, o sea, pero es el tema que le apasiona, yo creo que por ahí debes buscar otras cosas asociadas a eso que no sea solo ver videos pero que vayan con sus gustos, ¿no? Y que son los carros y lo tiene claro. Ofrecerle los juguetes a los niños tiene que partir de la observación del adulto, observar que es lo que le gusta, entonces desde ahí lo arranca para sacarlo de la tablet y la inmovilidad porque en esa lo que más necesita es movimiento más que estar sentado con una tablet. Y creo que eso es una preocupación de muchos padres ahora sacar a los hijos de la pantallita a utilizar todo este tipo de cosas como es que tenemos acá. Pero también es comodidad porque nos deja tiempo libre a nosotros, entonces si uno se preocupa pero hay, entregarle el teléfono, entregarle la tablet y seguimos en lo otro porque... Pero verdad, una recomendación especial ensaya lo de la cinta aislante, haz un trazado en el piso, en cualquier espacio que tengas en la casa, incluso en el hospital, eso finalmente el día que les den de alta alzas la cinta y se acabó, pasará horas entretenidísimo jugando con los carros y se inventan una cantidad de carros que el choque, que derrapó, que hizo donuts, que no sé, así, en eso se la pasa y es lo que a ellos finalmente les gusta. retomando este tema, hay uno que está muy de moda, quizá, y ha sido una preocupación de los padres, digamos, últimamente y es el tema de una de las clasificaciones de los juguetes, ahorita que hablábamos de que se clasifican más por rangos de edades y por gustos y es el de los juguetes sexistas, esto es para niño y esto es para niña, te debe pasar mucho a ti que los distribuyes, por ejemplo, cuando entran claramente se dirigen a juguetes de niño, juguetes de niña y habrá unos unisex, ¿qué tan malo, qué tan bueno es que los niños un día se antojen de un coche? Yo creo que hace tal vez dos años de Navidad Jacobo recibió un coche con una muñeca y fue el niño más feliz, hay problemas, ¿te pasa? ¿cómo es la experiencia? Mis hijos son felices jugando donde la primita a la cocinita, son chefs. Hace un año de Navidad pidió una cocina, tiene una cocina con sus ollas y demás pero no sé, siento que es una preocupación de los padres. Sí, en el almacén nos llega mucho especificando que tiene que ver un juguete para niño o para niña y aunque el niño, porque las cocinitas generalmente vienen rosadas o muy alusivas al sexo de una niña y de una mujer pero igual hay niños que llegan felices y llegan a la cocinita rosada felices jugando y los papás muchas veces los tratan de quitar de ese punto. Lo mismo para con las niñas, la niña que llega a la zona de construcción que tenemos en el almacén o que llega a la parte donde tenemos el balón de fútbol o herramientas, cosas así. Las mamás también son como no, 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 ven, mira te muestro la muñeca, la calcita de muñecas y nosotros hemos tratado mucho en el almacén de ser consciente de ser consciente de los papás de que es decisión pues hay que ser consciente de lo que el niño necesita y apoyarlo porque eso no tiene que ver mucho con el sexo sino son juegos de simulación donde es muy importante que el niño también que como hombre entienda lo que la mujer hace como lo mismo para la niña y yo que tengo los dos sexos les digo a Salomones le encanta irse a jugar a la casita de muñecas con su hermanita en la cocina como Amelia las herramientas y en mi casa nunca hemos hecho pues como una separación de sus juguetes los juguetes son para todos y el que quiera jugar sobre todo si han tenido ese ejemplo en la casa si a mi los hijos me ven cocinando les parecerá normal coger una sartera uno es el que le pone como el morbo eso es un tabú eso es un tabú porque los juegos no tienen sexo los juguetes ni los colores tampoco en ningún momento dijeron el rosado era para las niñas y el azul es para los niños y a mi me pasa mucho en la cotidianidad cuando como trabajo con niños pequeños profe el carrito pero es que es de niños pero y tu mamá en que te trajo en carro bueno también es de niñas claro por ende Florencia juega todo el día con carros dada la afición de su hermano y ya Jacobo ha pasado por la cocina y el coche como les conté y mi suegra siempre responde frente a los colores cuando dice no es que eso es rosado y es que el rosado tiene vagina así responde que me parece una respuesta muy ilustrativa para esto que estamos tocando vamos a la línea está Milena con nosotros mamá de Manuela y María Fernanda bienvenida Milena ¿cómo vas? hola Milena hola ¿cómo están? muy bien felices de escucharte cuéntanos era para preguntarle a la experta por ejemplo pues ahí están hablando más que todo de juguetes para niños pues bebecitos entre 3, 4, 5 añitos ¿cierto? como los primeros años pues de los niños yo tengo una niña de 8 años ella le gusta mucho como o sea jugar a cantar a bailar a que ella es como la profesora pues como que se quiere destacar en todo y canta hermoso entonces me gustaría pasar para ahora para navidad porque empezamos pues ella ya sabe quién es el niño Dios toda esta cuestión pues de la navidad ya hablamos con ella entonces nos gustaría darle un aguinaldo de saber un regalo pero algo que ella le guste que yo diga mami mira te gustó esto te voy a regalar esto porque ella no le gustan las muñecas o sea mi niña no juega con muñecas ninguna de las dos ni a la cocinita pero les gusta ese tema como el espectáculo de verse así pintaditas pues maquilladitas que cosas que le brillen entonces me gustaría mucho que la que la experta pues me guiara para yo saber cómo hago con la niña más grandecita pues la bebé uno como que se guía más fácil porque ella todavía está muy pequeñita y se inclina más como por los juguetes esos manuales que muestran aquí puede ser pero la grande si ya entiende mucho entonces me gustaría que me guiaran para ver como en qué le puedo yo como a la niña darle algo que yo diga le gustó y muchas gracias Milena claro que orientación le damos y luego nos cuentas que puede estar Milena lo tiene muy claro ya pues sabe perfectamente que la niña lo que le gusta es como la parte histrónica yo le haría como es como juegos de rol de roles con diferentes disfraces con maquillaje que se pueda poner zapatos brillantes de pronto un micrófono pues cosas que le permitan a ella de pronto ponerle un tocador grande con un espejo para que se pueda mirar mientras canta y baila ella ya lo tiene muy claro es como armar ahí creativamente el paquete que existe digamos en este tipo de clasificación de los juguetes juegos de roles si en los roles pues existen de todos los tipos como hablaban pues la Milena se llamaba si a la niña lo que le gusta es todo el tema de shows existe desde karaoke con micrófonos luces donde ella puede cantar y jugar o están todos los instrumentos y hacerle un kit con distintos instrumentos para que ella pueda ir tocando o como dice Sandra hacerle ya con con sus disfraces con sus cosas entonces todo está disponible y es uno de realmente sentir lo que quieren los hijos y darle lo que ellos quieren porque realmente es el momento donde ellos van a disfrutar que sea toda una estrella en esta navidad vamos a ir al corte y vamos a ir con un video muy bonito sobre el cual vamos a hablar al regreso porque este tipo de juguetes si que nos gustan y nos deberían gustar miren lo primero hacemos una pausa ya volvemos vamos a ir a la El trabajo del proceso de la cúmenes de los comas y las cosas son las cosas que hayan. Los niños se están haciendo el sobo. Las cosas son las que se han hecho de hacer algo muy divertido. El trabajo del servicio de la cúmenes es lo divertido. Los niños que están en el centro de la cúmenes, Ya sea, ya sea, ya sea. Así que si viviera 200 años, ya no hay un poco de trabajo. Ahí tenemos a Antonia, Daniela, Julieta en Mamarazzi, de paso a paso y seguimos hablando de los juguetes. Veíamos en el video, antes de irnos a la pausa, un hombre con mucha madera para hacer juguetes. Están muy hermosas. Juguetes tradicionales y aquí estamos. Yo estoy encantado con esto. Estos para encajar son fabulosos para los niños pequeños. Para los más pequeños. Pero concentrándonos en los juguetes de madera que fueron los primeros juguetes que existieron. Hoy se conservan, incluso hubo un tiempo en que pasaron de moda y otra vez están de alguna manera recuperando su esencia. ¿Qué es lo maravilloso de los juguetes de madera? Más allá de lo bonito y de todo el trabajo que requieren, que uno admira muchísimo didácticamente, cognitivamente. ¿Cuáles son sus beneficios? Lo tienen todo. Porque antes de los tres años las terminaciones nerviosas que aparecen en las demas de los dedos están como al 100% muy activas. Entonces, la diferencia entre vos tocar un material vivo, pues de madera viva, lo que le va a transmitir al cerebro del niño es muy diferente a cuando tocas el material plástico que es un material muerto. ¿Cierto? Entonces, se van a dar muchas más conexiones cerebrales con un material vivo, con las texturas, las telas, la lana, la madera. Madera, inclusive no tiene que estar la madera, pues en laca puede ser la madera totalmente pura y viva porque le permite al niño ese desarrollo. El olor que genera otra cosa, los pesos. ¿Cierto? Porque el plástico es liviano, por lo general, y es muy fácil de llevar. Por lo general, un juguete de madera te está dando la posibilidad de trabajar casi todos los sentidos que se requieren para el desarrollo acorde de la cognición, que no solo son los cinco sentidos que siempre conocemos, sino que hay unos más, como es el del equilibrio, el de los pesos, el del dolor. Entonces, la madera es siempre, en mi concepto, será superior a... Madera y textura. Hasta lo más sencillo. Yo tuve un palito de escoba, una escoba, que era todo para mí. Era una guitarra, era un caballo, era una pareja de baile. Además de la posibilidad que siempre ofrecen de desarrollar el pensamiento creativo. Porque vos, con un material de madera, esto puede ser una torre en un momento, y al otro día puede ser un carro, y entonces nunca el niño no se cansa, porque siempre está la posibilidad de crear. Cuando el material ya es muy específico, que solo te ofrece como una función, los niños tienden a aburrirse muy rápido de ellos. Y por eso también, como el auge del consumismo con los juguetes, ¿cierto? Y la creatividad, entonces, pues cobra mayor importancia. ¿Son pedidos los juguetes de madera? ¿Son apetecidos? ¿Han resurgido, digamos, dentro de todo este ámbito de los juguetes ahora modernos? Completamente, y ese es uno de los puntos fuertes de la marca de Kids, y es que ellos se enfocan, o sea, solamente primera infancia, o sea, bebés hasta los, más o menos hasta antecitos del año, nueve meses, todo el almacén, de ahí en adelante, todo es prácticamente en madera. ¿Por qué? Por lo mismo que dice Sandra, y es toda la percepción que los niños pueden llegar a tener con la madera, la creatividad que pueden tener con ella. Entonces, todo de ahí en adelante viene siendo madera o cartón, obviamente un cartón reforzado, pues por el manejo que un niño le va a dar, pues para que sean resistentes, pero todo viene siendo muy ecológico, muy con ese concepto de ahora, pues de proteger todo, y es muy lo que trae el almacén, pues ahora con ese tema. Saludemos a Mari, la abuela de Julieta. Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Quiero felicitarlos porque le digo que este programa para mí ha sido espectacular. ¡Qué lindo! Es una de las cosas que para mí es el mejor programa que existe, porque yo que fui mamá, que soy mamá de cinco muchachos, que el último de mis hijos tiene 21 años, ojalá no se hubiera tocado a mí en esta época. Porque le digo que hubiera disfrutado como disfrutó a mi nieta, vea. Los quiero felicitar por esto, porque yo digo que no se necesita tanta plata, sabe que no. Se necesita creatividad. Usted se sienta con la nieta y usted pega papelitos, les enseña a pintar con los dedos, y esas cositas de madera, le digo que son lo mejor que hay, porque la hija mía le compra los juguetes a la nieta Julieta de madera, y les enseña. Y el lenguaje que tiene Julieta, es una niña de dos años y medio y tiene un lenguaje de cinco. Y le digo que me tiene encantado este programa, vea, yo estoy que lloro de ver la felicidad de que hayan sacado un programa tan hermoso, no solamente para las mamás nuevas, sino para nosotras, las abuelas. Sí, señora. Que las abuelas son las que más jugamos. Le cuento que yo con mi nieta le enseño hasta jugar cuerda, y tiene dos años y medio. Me gustan los trompos, las bolitas, claro está, que poniéndoles mucho cuidado, pero no se necesita plata, se necesita tranquilidad, sosiego. Si nosotros, si ahorita las mamás de ahora se sentaran con la paciencia de decirles a los niños que hay que compartir, que los juguetes es una forma de hablarles de cariño, respeto, solidaridad, no tendríamos la guerra que tendríamos ahora. Es verdad, Mari. Mónica, a ti y al presentador y a las que están ahí, mire, un abrazo de todo corazón. Las felicito, las felicito, y ojalá, nunca se acabe este programa, porque le digo que yo cada vez que lo veo, siento una felicidad tan grande y una paz inmensa, porque, vuelvo y repito, no se necesita tanta plata, usted se sienta con un niño, al EDL, y usted viera la carita, de felicidad, de ver solamente la sonrisa, le están diciendo mil gracias al alma. Así es, Mari. Qué mensaje tan bonito, qué llamada tan alentadora, qué rico que estemos conectados y sintonizados como en la misma frecuencia, porque es un tema que a todos, a todos, yo siempre he dicho nos interesa, yo no sé si a Leo le pasa, pero yo me encuentro mucha gente en la calle que me dice, yo ni hijos tengo y no puedo dejar de verlo, y eso tiene una sola razón, y es que todos, así no nos gusten los niños, ni queramos niños, fuimos niños, queramos o no, hemos sido niños, hemos pasado por ahí, y hay alguna conexión, todos tuvimos un juguete, ¿cierto? Y nos relacionamos con ellos. Así sea de tapitas de gaseosa, todos hemos tenido un juguete, y ella, Mari, menciona varias cosas importantes, que de hecho están en el libreto, una de ellas es un mensaje que repite caro mucho en sus mamifiestos, y es, los niños a veces gozan más con la caja que con el juguete, y los papás a veces nos damos látigo y nos mortificamos, yo todo lo que lo busqué, todo lo que ahorré, todo lo que le invertí, y vea, este es un bambico jugando con la caja, eso hay que respetarlo, de hecho hay que incentivarlo, y hay que dejarlo ser felices con la caja, algún día le pararán bolas al juguete, ¿cuál sería el mensaje, digamos, en ese sentido? lo que pasa es que es también como dependiendo de la edad, hay un momento en que ellos sienten la necesidad de estar guardados, entonces les llega la caja y ellos se tienen que esconder, pasan que se meten debajo de las sábanas, se meten debajo de las mesas, entonces por eso hay que conocer el desarrollo evolutivo de los niños antes de ofrecer los juguetes, eso se da más o menos como entre los tres y los cinco años, que buscan como estar ahí metiditos, entonces también aparece el concepto de la casita de muñecas que venden o la casita en el árbol, que eso lo debería rescatar todo el que tenga la posibilidad de hacer una casa en el árbol, por esa necesidad de protección, porque es que estuvieron nueve meses en la barriga, muy protegidos y muy de todo, entonces de alguna manera siguen buscando un entorno que sea más protegido mientras ellos van ganando seguridad. Pero tampoco debe ser un motivo de angustia para los papás que disfruten más con la calle que con el juguete. No, pero es que por lo que decía María, nuestra televidente, en este caso o la mayoría de los casos con los juguetes menos es más y termina siendo más productivo, uno se encuentra con otras cosas también y es que cuando hay juguetes muy modernos que uno compra el robot que habla, que le responde al niño, que le para en la cabeza, que se voltea, uno no sabe si compra un juguete o simplemente como un espectáculo para el niño, que dura 10 minutos mientras el muñeco hace todo y el niño ni interactúa ni hace nada con él. Y el juguete va a ser lo mismo siempre. Exactamente. Y es muy importante, pienso que uno como mamá tiene que ser muy importante conocer sus hijos y saber realmente qué es lo que quieren, no simplemente buscarles un juguete porque si me pareció divino a mí, para chicaner con los amiguitos nomás. Y me pareció divino a mí pero realmente el niño no es de la personalidad, el niño no es, porque por ejemplo nosotros llegamos, no es que, es como es un niño entonces llémosle un carro y de pronto es un niño muy de arte, es muy de manual y por qué no darle algo manual al niño que es que realmente con lo que va a disfrutar y ahí es donde uno ve niños felices realmente cuando están con un juguete. Podría pintar el carro, ¿cierto? Imaginarse su propio carro, crear su propio carro. Construirlo. Exactamente. No es buscarle un regalo porque a mí me gustó nomás, sino que realmente que el niño, conocer el niño para poder dar lo que él quiere y que él disfrute y uno como papá no sentirse culpable que no juega con las cosas. Tengo 10 mil preguntas y no sé cuál hacer primero. Para no dejarlo de leo en el aire, lo del robot que en el caso de las niñas están también las muñecas que ya hacen pipí, popó, lloran, están en embarazo, comen y antes uno jugaba a eso, a imaginar que estaban en embarazo, a imaginar que comían, a imaginar que tomaban tetero. ¿Qué tan perjudicial es? Porque sí, definitivamente lo disfrutan y sí, la ciencia avanza y la tecnología y rico, pero ¿qué tan perjudicial puede ser para un niño en temas de frustración de la creatividad, de la imaginación, de la fantasía? Todo, porque es que es como seguir trabajando la inmediatez, ¿cierto? Todo está listo ya, o sea, la ley del menor esfuerzo. No tengo que pensar, no tengo que crear, no tengo que hacer porque ahí está, pero la muñeca siempre va a hacer lo mismo, o sea, la muñeca siempre va a llorar de la misma manera, va a hacer el popó de la misma manera, no le da otra posibilidad, va a tener el rostro siempre sonriente, cuando de todas maneras trabaja las emociones es lo fundamental en los niños, unas veces estamos tristes, otras veces enojados, inclusive dentro de los conceptos de los juguetes Valdor aparecen los muñecos sin rostro, ¿cierto? para que ellos puedan crear esas emociones, hoy estoy jugando a que el muñeco está triste porque probablemente el niño o la niña está triste. Y es muy difícil encontrar una muñeca de esas básicas, de esas que no hacen nada, yo la he visto allá, sí, porque nosotros muy básico, sí, nosotros en el almacén lo que tratamos es, o sea, en el almacén no van a encontrar nada con pilas, pues es muy poquito, nada más lo de bebés porque los sonidos que el pepa al bebé es muy importante, todos los sonidos y son sonidos básicos, o sea, son sonidos de una campana, de una vaca, de un animal, pero no son, y es lo único que en el almacén existe con pilas, de resto todo es muy a la imaginación de los niños, incluso los cuentos, nosotros no tenemos libros con cuentos y no que tenemos rompecabezas con los cuentos para que los niños puedan crear su propio cuento, aunque es el mismo de Caperucita o el de los tres cerditos, pero los niños, ellos apenas lo van armando, se van creando otro cuento completamente distinto, simplemente por imágenes y es muy rico ver cómo esa imaginación se estimula con ese tipo de juguetes. Una que tiene que poner las pilas de ahogar con los niños. Vamos a la línea con Ángela, mamá de Angélica, bienvenida paso a paso, Ángela. Hola. ¿Cómo estás? Ay, súper feliz, vea, tengo muchísimas cosas que contarles. A ver, a ver, a ver, Ángela, vamos con una inquieta, a ver. Cuando estaban embarazos, y bueno, entonces ya nació Angélica, tiene dos meses, dos meses y cinco días, como dice Mónica. Una más, muy bien, vamos bien. Bueno, entonces, yo quería comprarle a Angélica como un gimnasio, esos de bebés, que para que estirara los brazos, escuchara que hacía ruidos y todo el cuento, ¿cierto? que para estimularle todas esas cositas, pero la verdad, no sé bien qué juguetes le sirven a un bebé tan pequeño, entonces como para que las expertas me contaran eso. Súper buena pregunta. tengo una hijastra de seis años, que a ella le gusta mucho hacer pociones, entonces como de las películas que ve de princesa, ella dice que hace pociones y coge los poquitos de mis cremas y va y recorre por toda la casa y busca cositas y fabrica, dice que fabricó una crema de manos y que se inventó tal cosa, entonces no he podido encontrar como un juguete que le desarrolle como esas ganas de hacer experimentos. Muy bien, muchas, muchas gracias, muy pertinente. O un proyecto de emprendimiento infantil, entonces tiene una empresa ahí de cremas. O guardar los tarritos de agua y ahí tiene para que haga las pociones porque creo que en un jardín encuentra de todo para hacer las mezclas. Con las cremas de ustedes también se va a divertir muchísimo como lo está haciendo los champús y demás, pero ¿qué hay entonces para recién nacidos, por ejemplo? Y luego nos dice, o más bien, empecemos por las recomendaciones. ¿Cuáles deberían ser las características para unos juguetes para unos recién o por etapas? Por etapas, bueno, pues comúnmente se maneja como el concepto del gimnasio, es como lo que más se conoce, pero entonces ahora viendo uno el neurodesarrollo, lo que los niños necesitan ahora es movimiento, entonces tiene que ser juguetes que los lleven al movimiento. Por ejemplo, hay una pelota que no es la pelota común, es una pelota Montessori, ¿cierto? Entonces tiene unas agarraderas más pequeñitas, se hacen tela y lo que se le hace es que se les va poniendo a los bebés o a un lado o al otro con los colores o adelante para obligarlos a que se volteen para un lado o para el otro o a que se arrastren y empiecen a gatear, porque en este momento lo que se necesita es que ellos se empiecen a mover, ¿cierto? Porque empiezan a madurar céfalo caudal, o sea, desde la cabeza hasta las extremidades y próximo distal para que se puedan después sentar y gatear. Entonces, no debe ser solo pensar en acostar el bebé a que mueva unas cositas en el gimnasio porque limita todo lo que el niño puede hacer. Eso en términos de movimiento y ahora hablabas de los colores que es una duda de muchas mamás y uno encuentra unos juguetes específicos hechos para esas edades en rojo, en tonos rojos, blancos y negros. porque son los primeros colores que el ojo registra con nitidez. Los otros los van llegando de acuerdo a la maduración cerebral, van llegando pues como en sus tonalidades, pero los primeros que entran directamente son eso. Entonces, el niño obviamente capta muy fácil, ese es el primer movimiento que hace, empezar a seguir cosas con sus ojos, que son los ejercicios que los papás deben hacer. ¿Qué opciones hay? Bueno, opciones existen muchas. Por esos rangos, sí, de rangos. Tan sencillas como cosas en la casa de papel o cosas, porque también existe la forma fácil de hacerlo en la casa con papeles de colores que le hagan sonido. El niño necesita mucha estimulación, pues como dice Sandra, pero también tenemos por ejemplo cosas en el almacén como son los libros que tienen colores y sonidos donde uno lo que hace con ellos es ir llevando al niño para que haga sus movimientos, entonces el libro le hace sonido a un lado, entonces el niño va a buscarlo o al otro. Está en los gimnasios, pero los gimnasios más que todos lo utilizan y a lo que le hemos vendido más ha sido más con el tema de comodidad en su momento, pero siempre que haya un adulto buscándole que tenga el movimiento hacia los lados, no solamente dejarlo a que con la mano mueva hacia arriba o sea que el niño siempre esté con un contacto con un adulto que le esté guiando pues como su movimiento. ¿Y para esta niña de experimentos así con ganas de ciencia? En el otro antes como muy importante para los bebés menores desde un espejo que esté a ras, que ellos puedan estar en el piso y siempre se puedan estar observando, o sea un bebé debe estar en el piso, un piso limpio. ¿Cómo se conoce un bebé su imagen en un espejo? Pues si se trabaja rápido, rápido más o menos a los seis meses ya empieza a identificarse pero como eso nunca se hace a veces llegan hasta los 10 y 12 meses y ni siquiera precocerse entonces ese es el juguete principal tener un espacio donde él se pueda mover y un espejo para observarse. Nos vamos a la niña científica a la niña científica pues nada más delicioso que ella cree en su casa porque qué más qué más importante que incentivar la creatividad propia. Sí, por eso decía yo guardar los tarritos de agua. Me parece delicioso y que la deje porque eso es más importante que cualquier cosa. Obviamente existen juguetes de experimentos hay experimentos de aguas, de luces, de todos, pues de varios tipos no son fáciles de encontrar, no son muy sencillos principalmente pues los juguetes míos son extranjeros pero por temas regulaciones son muy difíciles traer ese tipo de productos por los mismos cosas que traen adentro entonces no siempre podemos traer ese tipo de juguetes y son escasos pero qué más rico que la imaginación de los niños pues yo creo que uno tiene que incentivar la imaginación en su casa más que tener mil juguetes que le hagan simplemente seguir una guía y ya. Desde armarle la bata para que ella se sienta toda una situación con cosas caseras igual también se pueden comprar como los tubos de ensayo o sea puede comprar cosas reales no tiene que ser necesariamente que tenga que encontrar un kit en un almacén no son difíciles de encontrar me voy a adelantar pero estaba programando repasando y estudiando para la próxima semana que tenemos un programa muy especial de actividades para hacer en casa en estas vacaciones y me he encontrado en YouTube con una cantidad de experimentos para niños con cosas que tenemos en la casa vamos a traer algunas ideas para ese programa que ya las he ido seleccionando minuciosamente pero vale la pena que ingresen y busquen porque hay cosas wow que no las vamos a poder tener porque a veces son videos de 10 minutos 9 minutos que serían muy extensas para el programa pero que ustedes con los niños en la casa se pueden sentar mirar como la receta y reproducirlos vale la pena entonces como decían incentivar la creatividad hay una cosa que me preocupa y yo sé que es preocupación de muchos padres con niños más grandecitos y es el tema de los juguetes bélicos de las pistolas porque en el mercado en televisión están viendo constantemente eso uno tiene que sortear mucho la pistola de agua es muy chévere en piscina pero ellos muchas veces quieren la edad cómo manejar eso por qué le reemplazamos esos juguetes bélicos y realmente qué tan malo es o qué tan vendedora puede ser la imagen de la realidad versus la ficción porque Leo decía es muy rico jugar con una pistola de agua o con una de dardos y jugar a la puntería ellos ni tendrán en la cabeza lo malas que pueden ser las pistolas reales pero lo que pasa es que eso tiene como un tema más trascendente que va desde lo social pues el tema de la guerra siempre también tocará el consumismo y de alguna manera pues a los niños como para uno seguir ahí engarzado en el tema de las armas y todo eso es como un tema muy reforzado creo que tiene que partir es de la conciencia del adulto de lo que para él significa la guerra porque es lo que lleva al niño al juego la guerra de destruir al otro de agredir al otro pero hay guerra de cosquillas hay guerra de almohada a eso me refiero a eso me refiero a cómo conviarles uno de pronto el chip porque uno puede tener una pistola el temor porque es que el temor del papá no tiene una pistola entonces ya es que eso es lo que yo defiendo el juguete por si solo no es malo en vez de jugar a policías y ladrones juguemos un tiro al blanco como decía Mónica a ver quién tiene más puntería quién puede hacerlo desde más lejos o te mojé exacto o nos mojamos no tiene que haber un ganador siempre pero es delicioso jugar a eso de todas maneras la competencia tampoco satanizarlas no tampoco satanizar es como el sentimiento con el que yo acompaño ese juego no es lo ideal hombre es mucho mejor enseñar a construir que a destruir que es lo que utilizo yo siempre pues en el trabajo no amigos estamos construyendo no destruyendo Sandra ahora hablábamos de un montón de juguetes que han surgido gracias digamos al avance de la ciencia la tecnología estos robots que hacen todas las muñecas que hacen mil y una actividad pero cuáles digamos serán por siempre y para siempre esos juguetes icónicos que toda la vida van a estar presentes y que uno siempre quisiera que un hijo de uno tuviera un juguete de esos para mí los carros de madera y los carros de madera grandes y pequeños que se puedan meter las piedras que se puedan montar los niños que se arrastren unos a otros la bolqueta la que uno le echaba a tierra no y el que es el de rodillos normal o sea para mí ese es el icónico y sin género porque le sirve tanto al niño como a la niña el niño puede meter ahí las piedras la niña podrá meter los juguetes pues no sé y además les dura siempre porque yo estuve tratando de hacer memoria yo no sé si usted la vio una lista como los zancos de tarro los zancos de madera la ula ula el catapis el trompo la pirinola los zumbambicos esos que sonaban que era una tapa de gaseosa uno alaba y nada más rico que jugar a eso eso tan simple juguetes que yo creo que siempre estarán ahí presentes y que uno vuelve y los regala además es una manera de sorprender porque ya no los venden y uno los puede mandar a hacer unos zancos eso no vale nada en cualquier carpintería eso es como el toro y se sorprenden como un príncipe sí señora vamos a irnos a la pausa pero por supuesto aquí hay otro dato que va a enriquecer más este tema de los juguetes y ya volvemos para rematar con todo nuestro dato en paso a paso dice los juguetes forman una parte fundamental de la infancia orientados a inspirar su universo creativo ampliar su imaginación y potenciar una de las grandes ventajas de ser niño frente a la edad adulta ya regresamos en paso a paso